La historia de la humanidad La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Para seguir expropiándonos todos los días, los capitalistas necesitan expropiarnos nuestra historia. Y la historia más terrible para ellos es aquella que muestra que podemos vencer. A 90 años de la revolución más grande de todos los tiempos, el Instituto del Pensamiento Socialista Karl Marx presenta Una película documental de Contraimagen. Ellos se atrevieron. La Revolución Rusa de 1917. Por el centro avanza el regimiento de ametralladoras. Alrededor van las columnas de obreros. Al frente un estandarte donde se lee todo el poder a los soviets. Con los relatos de Eduardo Tato Pavlovsky y Silvia Elena Legaspi. Surge de lo más profundo de Rusia un inmenso grito de esperanza. En esa voz se mezcla la voz de todos los desesperados, los humillados, los desdichados. Lenín y Trotsky y sus compañeros fueron los primeros. Los que avanzaron a la cabeza como ejemplo para el proletariado del mundo. Son todavía los únicos que hasta el momento pueden gritar nos hemos atrevido. Una realización de Contraimagen. Ellos se atrevieron. La Revolución Rusa de 1917. Estreno noviembre de 2007. Para solicitar información, proyecciones o adquirir la película escribinos a contraimagen.org.ar La Revolución Rusa de 1917.